Ahí los dueños del complejo deportivo eran los clubes, los clubes, los clubes que están en todas las federaciones. Hablemos un poco de la federación y después entramos al tema Narrala, que no quiero que se me escape el tema de la mariposa tradicionera, de la loca esa, ¿verdad? Que ya entraremos en ese tema y yo dejaré claro acá qué pienso de Salvador. Pérez, pero sí sabe lo que está diciendo y dónde lo está diciendo. Mariposa tradicionera loca esa le dijo. Sí, la loca esa, la mariposa tradicionera. Pues lo digo a él, pues a mí Salvador, Salvador se refiere de forma despectiva a su servidor, solo en sus programas, porque de frente es una magdalena conmigo, de frente me soba la mano cada vez que se la doy, de frente no me da la mano como en la bol de duro. Suavecito. Suavecito. Suavecito y te voy a comentar lo que piensa él de mí cuando está frente. Ah, ok. Bueno, mensaje a la mariposa, ¿cuál es? No, no, es Salvador, Salvador narrarla, yo le hice que fuera a mi oficina, Salvador, a mi oficina quería que me reuniera con él, yo le dije que venga a mi oficina, y yo a mi oficina, porque él quería que él entregar el deporte en bandeja de plata, y ese que sabe de deporte, ese comenta deporte, con un guión que le dan, yo comenté deporte en nueve años, pero yo soy voz autorizada por hablar de deporte, porque lo comenté y lo practiqué, y la mariposa tradicionera, lo más que, el deporte lo más que practicó fue un deporte que mi pueblo le dije en caquita, jugó caquita, cuando estaba chiquito, es lo que jugó la mariposa tradicionera. Entonces lo hice llegar a mi oficina, yo tengo testigos de esa reunión, está de testigo, Leyni Núñez, que hoy ya está dirigiendo el deporte en la alcaldía municipal, está de testigo Rudy Urbina, está de testigo Henry Gómez, está de testigo el representante del comité olímpico, que le acompañó ese día, y otro señor que está en esto del deporte y que andaba con él, no, me escapa el nombre, y le dije ahí a Salvador narrarla, la mariposa tradicionera, le dije que podía volver a nacer, y que jamás en su vida iba a hacer lo que yo he hecho, sin tener un título universitario, porque él pede menos a la gente que no tiene un título universitario, y le dije que este obreo calificado, este campesino superado que ha llegado de tierra adentro, a esta capital, a ocupar un cargo de tanta relevancia en el gobierno de la presentación Mara Castro, le dije que ha hecho más de lo que él ha hecho en toda su vida, pues sencillo le digo ingeniero, porque como a usted le gusta que le diga un ingeniero, sencillo, porque yo no tengo amo, yo no tengo jefes, y usted tiene amo, tiene jefes, y usted jamás iba a quitar el estadio, yo quité el estadio, porque si quitaba el estadio lo corren de su trabajo, y le dije todo ese día, entonces yo le pido que por favor me respete, y te repito, ante testigos, me dijo, mira Mario, me dice, ¿quién va a dudar de tu capacidad? me dijo, vaya, yo te he dado seguimiento, le he dado seguimiento a tu vida, sos un hombre capaz, sos un hombre honorable, sabes que es lo que no me ha gustado Mario, y sos esa persona indicada para el que dirige el deporte, en este país me dijo mariposa tradicionera, que quede grabado, que me lo dijo la mariposa tradicionera, en mi oficina, y yo te voy a, lo último que te voy a decir, quiero que lo saques en tu programa, sabes que es lo que no me gustó, me dice, que si Omara no me preguntó, si estaba vos, que te iba a nombrar a vos, si me pregunta yo le digo, si si Omara, ese es el hombre, ¿quién va a dudar de la capacidad y de la honorabilidad de Rixi? me dijo, también nadie Mario, y ¿quién va a dudar de Oscar Moncada? un buen árbitro de este país, nadie, o sea, se derritió la mariposa ese día, cuando nos despedimos, después de todo, que estaba de acuerdo en que yo dirigí el deporte, me dio la mano, y me sobaba la mano, y yo le quité la mano, rápido, vino él, y dijo que nos tomáramos una fotografía, y nos tomamos una fotografía, ahí a la par de la bandera, esa fotografía yo la tuiteé, busqué mi cuenta de tuite, yo casi no tuiteo ahora, porque yo paso trabajando, no puedo estar solo tuiteando, entonces yo escribí algo así, de provecho, de provecho, ah, lástima, no tenemos tiempo, yo iba a buscar mi tuit ahí, de provecho, reunión con el designado presidencial Salvador Narrala, vino él, retuiteó mi tuit, y escribió, satisfecho de lo escuchado, de lo que me explicó el comisionado nacional de deporte Mario Moncada, o sea, él estaba contento, pero como este es un bipolar, este hoy dice una cosa y mañana sale con otra, a los pocos días se quería tomar el complejo con un atajo de delincuentes que le acompañaban, entre ellos el presidente de la federación de béisbol que todos los días nos ataca, entre ellos ese, entre ellos sabio, y entre ellos el presidente también de la federación de atletismo, que es uno que se la tira del libre, y es otro pícaro que se ha cobijado dentro del deporte para sus actos de picardía, ¿verdad? ¿Qué pasó? La gente con deporte cree en su jefe, cree en el comisionado, yo estaba en, yo andaba en Europa, no, yo estaba en Serbia, yo andaba firmando un convenio con el ministro de Serbia, y desde allá me di cuenta que lo habían, dice él que le tiraron unos mareros, dice que tiene moncada en con deporte, dice me agredieron, me tiraron agua porque tenían agua, si hubiesen tenido balas me vuelan balas, dice la mariposa esa, ¿verdad? Y la mariposa traicionera califica a la gente nuestra de mareros, el verdadero marero de este país es la mariposa traicionera, él es el verdadero marero de este país, porque a un gobierno que está devolviéndole la credibilidad, que está devolviéndole el nombre a nivel del mundo a este país, una presidenta que está calificada entre las mejores siete del mundo, la pasa atacando, entonces, ¿quién es el marero de este país? Él que está atacando lo bueno, porque él es un filtrado dentro de este gobierno, y creyó que se le iba a entregar el poder solo por entregársele, este gobierno, la mariposa traicionera, lo que no ha entendido, que este gobierno tiene gente súper inteligente y preparada, y gente creíble, no como él, que es la voz del neoliberalismo, que es la voz del poder fáctico, o es el que había introducido, que repito, que había filtrado el poder fáctico para que estabilizar este gobierno, entonces conmigo ni que se meta, así cuando me ve de cerca, allá llegó Atalanga, en una oportunidad en campaña política, y yo lo encaré y le dije, farsante, mentiroso, a la mariposa, y donde le encuentro, le puedo decir, pues, y me califica de marero, bueno, a la par del, yo me considero una persona mejor, más honorable que ese hombre, si es que se le puede llamar hombre, ¿verdad?